Anoche, yo estaba en la feria y conocí a la gerente de marketing de Agroindustrial Constanza, que ahorita vamos a conversar con ella, con la joven Johanna Casado, y me dio una mayonesa. ¿Te dio una mayonesa? Y yo llegué, yo no había cenado, mi esposa, lo tengo en un video, me preparó una tuna con esa mayonesa, ¿ya? Y es verdad, no, pero aquí hay mayonesa y hay de todos estos productos. Cuando yo llego con mi fundita de los productos Constanza, dice mi esposa, wow, ¿y dónde lo compraste? Digo, no, me lo regalás, pero gracias porque se me han acabado y esos son los productos que ella usa. Claro. Como yo no soy de cocina. Ah, mira, no, no, pero eso es así, Génesis es parte de esta casa, igual que los productos Constanza. Vamos a ver de Génesis, a ver si. Hola, Génesis, ¿cómo estás? A ver si Génesis cocina con los productos Constanza. Yo cocinaría una mayonesa para un pan, embarrarlo y ya. Nada más, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que aunque es algo tan sencillo, va a estar buenísimo. Por eso yo digo que los jefes conocen a sus empleados. Oye lo que dice Génesis, exactamente, yo del pan no paso. Ah, no, mi esposa, sí, eso sí, la autora es buena en eso. ¿Qué tenemos en las redes? Bueno, hoy traigo algo diferente, aparte de que traigo una información. Para nuestra gente de YouTube, traigo una noticia muy importante, de la más comentada, y traigo un tofaje. ¿Un tofaje? Un tofaje, traemos un tofaje. ¿Un tofaje de qué? Bueno, de los capos que han caído. Espérate, señores, vamos a la Génesis solo, que va a hablar de ese tema. Exacto. Estamos en las redes sociales del Toque de Mediodía. Bueno, como siempre, teniendo todas las informaciones, gracias a nuestro Roberto Neri, que nos presentó. Y como siempre, teniendo todo lo que es las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que subiremos este mismo video. Y recuerden también seguirnos a través de Facebook e Instagram, donde tenemos todas las informaciones importantes. Nuestro portal telenor.com.do Bueno, recuerden que siempre voy y visito la bebería de Brooklyn Barbershop, donde yo voy y me hago mi flow, mi estilo allá. Un muchacho allá en la restauración con Mella. Restauración con Libertad, perdón. Donde yo voy y me hago mi flow, mi estilo allá. Un muchacho con un coro, eso bajo aire. Ahí no se tira. Cuidado si el ministro de la policía piensa que ahí hacen algo malo. No, no. Ahí hay aire porque los muchachos tienen un buen confort, un muchacho con Willy y el equipo. Y también hay uno, un Brooklyn Barbershop, allá mismo en Nueva York, allá en Brooklyn. Bueno, vamos con la información más comentada de nuestro portal hoy. Y es que Corán informa que las mellizas de César el abusador fueron enviadas para su familia, su respectiva familia, que están totalmente seguras, que no hay ningún inconveniente y se encuentra bajo custodia. Por un motivo, como son menores, su cara son bloqueadas para que no se vean su integridad. Así que hablando sobre ese tema, más que su familia, todos sabemos que cada ser humano tiene familia y le duele y es débil con su familia. Nosotros decidimos hacer un TOFAY, un TOFAY de los cinco capos a nivel mundial que han tenido inconvenientes o han ayudado a que al menos cayeran gracias por vía de su familia, por su debilidad con su familia. Y vamos con el número cinco. Y el número cinco es Frank Lucas, un afroamericano que fue capo muy famoso en los ochenta, setenta, ochenta, por ahí, que tuvo inconvenientes ya que como puso a su familia a trabajar con él, eso le trajo algunos inconvenientes y hizo que su imperio cayera. No fue la razón total, pero su familia influyó por la manera en que ostentaban su dinero y demostraban cómo generaban dinero. Número cuatro, ese señor Reinaldo Zambada García, que le decían alias el rey, es el hijo de Ismael Zambada. Reinaldo hacía todo lo que su padre decía, que todavía el señor Mayo Zambada está suelto en México y fue uno de los capos más importantes del cartel de Sinaloa, donde lideraba el señor Chapo Guzmán. Y quien también influyó a que capturaran al señor Chapo Guzmán y el rey, perdón, y Reinaldo, a tener un cariño muy paternal con el señor Mayo Zambada, lamentablemente fue capturado. Vamos con el número tres y este ya del patio, el señor Figaro Agosto. Todo el mundo sabe que Figaro Agosto, sus inconvenientes que hizo que tuviera un acercamiento más con las autoridades fue su familia, la manera en que se manejó con su familia y con su amante, que fue Sorbeida Félix. Eso hizo que el capo tuviera debilidades en la manera en que se fue localizado y que tuvo comunicaciones y pudiera ser fácilmente capturado por las autoridades. Eso influyó un poco, no todo en total, pero influyó. Vamos con el número dos y muy conocido, y es el señor Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, igual que el señor César Abusador, era débil con sus hijas y con su esposa. Y en el momento que se iba moviendo, que no aguantaba en la manera en que estaba escondido, trataba la forma de poder ver a sus hijas y a su esposa. Y eso hizo que fuera capturado fácilmente por las autoridades norteamericanas y mexicanas. Y el número uno, que todo el mundo conoce, es el señor Pablo Emilio Escobar. Escobar fue capturado en el momento que hizo una llamada a uno de sus hijos y en ese momento fue interceptado por las autoridades de ese momento. Y lograron localizar donde Pablo Escobar se encontraba. Y su familia, que intentó varias veces salir fuera del país, fue impedida porque no lo dejaron salir para que así Pablo tuviera una razón de poder comunicarse con su familia y poder dar fácil a él llegar, perdón, para poder llegarle fácil a Pablo Escobar. Eso es un top five de los cinco. Espero que ustedes comenten en nuestro canal de YouTube de Telenor. Puedan dar opiniones, pueden darme sugerencias para el próximo top five que le vamos a hacer cada jueves. Así que a las personas recuerden suscribirse al canal de YouTube de Telenor. Y también seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram y de Facebook. Así que seguimos aquí con el toque del mediodía. Gracias por ver el video.